Música Gobernación con resultados Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los amables televidentes de Ante la Comunidad un segmento en este espacio de la Gobernación de Elizalda en el programa Gobernación con Resultados hoy quiero contarles que hemos venido haciendo en estos dos años de trabajo a través de una rendición de cuentas la rendición de cuentas es obligatoria pero también es una necesidad que la gente conozca que hemos venido haciendo durante este proceso de gobierno y darle obviamente a ustedes una información bien completa sobre cada sector que hemos venido trabajando en el departamento y los logros que hemos obtenido cumpliendo un plan de desarrollo que hicimos con la Asamblea Departamental y con Planación Departamental en este escenario quiero contarles que también es relevante que ocupamos el primer puesto el año pasado en el IGA índice de gobierno abierto, ¿qué significa ello? que somos los que más tenemos contacto con la comunidad y tenemos abierto para la transparencia y visibilidad del proceso de cualquier tipo de licitación o cualquier tipo de información que requiera la comunidad nos dio la Procuraduría General de la Nación en 32 departamentos del país y que ocupamos el primer puesto en ese sentido y es parte de la rendición de cuentas de ese IGA igualmente lo más relevante que quiero contarles es que logramos y lo que más importante para nosotros es lograr haber bajado la deuda pública tan alta que encontramos en el departamento de Rizaralda nunca en la historia de Rizaralda se había encontrado un departamento con una deuda y vigencia de futuras por 105 mil millones de pesos la máxima deuda había sido 35 mil millones de pesos y desafortunadamente se triplicó y eso llevó a tener muchas dificultades financieras que hoy estamos empezando a superar además dejaron la deuda para pagarla solamente en esta vigencia 2012 a 2015 y luego otros años de gracia de 2011 hacia atrás así que encontramos una dificultad supremamente grande y por eso no pudimos lanzarnos a las calles el primer año del gobierno para invertir lo que el departamento requiere sin embargo ya en estos dos años hemos pagado casi el 50% de esa deuda y permite eso buscar ya opciones para invertir que nos ha permitido cumplir el 47% del plan de desarrollo lo que nos ha ayudado al gobierno nacional y el bálsamo de las regalías así que hay mucho por hacer y mucho que trabajar la recuperación de la empresa promotora de vivienda el modelo de salud que hemos presentado como reforma al sistema de salud del gobierno nacional y otras reformas y otros planteamientos que hemos hecho en el campo de nuestro departamento y proyectado obviamente a nivel nacional les agradezco de verdad la atención y esperamos seguir trabajando de la mano para que Rizaralda salga adelante estos logros se han obtenido gracias a todos los funcionarios de la gobernación contratistas, a los alcaldes, a los diputados, a los consagres de todos los municipios a los diferentes órganos de seguridad y control del estado procuraduría, defensoría del pueblo, policía, ejército y obviamente a todos ustedes que nos han ayudado para que Rizaralda salga adelante gobernación con resultados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!